Otro día más en Suki en la cocina. Vamos a ver qué tenemos para preparar hoy de cena. Vamos a divertirnos en la cocina. Para hoy tenemos mondongo criollo al estilo panameño. Ya lo herví por media hora con vinagre y tres dientes de ajo. Aparte vamos a poner a hervir como una libra de rabito de puerco por media hora para sacarle un poquito la sal. Bien, enjuagamos el mondongo para cortarlos en tiritas una vez que ya lo pusimos a hervir por media hora. Mientras que hierve 30 minutos, vamos a picar cebolla, ají, culantro, tomates, tres dientes de ajo y se lo vamos a poner al mondongo que ya está en tiritas. Hay que probarlo de sal por hora y media o hasta que ese mondongo esté blandito. Cuando esto está listo lo enjuagamos y se lo ponemos al mondongo. Ya empezó a hervir el mondongo, entonces ahora sí le voy a poner los guisos. Además le trocé ahí peperoni. Quedó así, le puse un poquito de una salsa ahí y bueno, y ahora sí, miren qué rico se ve. Mmm, delicioso. Se fue la luz. Bueno, retrasaron el juego de Argentina con Colombia. Voy a verlo disfrutando este delicioso platillo panameño mondongo criollo. Chiaré. ¡Gracias!